lectura del libro de isaías mirad mi siervo tendrá éxito subirá y crecerá mucho como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano así asombrará a muchos pueblos ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito quien creyó nuestro anuncio a quien se reveló el brazo del señor creció en su presencia como brote como raíz en tierra árida sin figura sin belleza lo vimos sin aspecto atrayente despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores nosotros lo estimamos leproso herido de dios y humillado pero él fue traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes nuestro castigo saludable cayó sobre él sus cicatrices no curaron todos errabamos como ovejas cada uno siguiendo su camino y el señor cargó sobre él todos nuestros crímenes maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca como cordero llevado al matadero como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca sin defensa sin justicia se lo llevaron quién se preocupará de su estirpe lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo lo hirieron le dieron sepultura como los malvados y una tumba como los malhechores aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca el señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación ver a su descendencia prolongará sus años lo que el señor quiere prosperará por su mano por los trabajos de su alma verá la luz el justo se saciará de conocimiento mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores palabra de dios Padre a tus manos encomiendo mi espíritu a ti señor me acojo no quedé yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo a tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás Padre a tus manos encomiendo mi espíritu soy la burla de todos mis enemigos la irrisión de mis vecinos el espanto de mis conocidos me ven por la calle y escapan de mí me han olvidado como a un muerto me han desechado como a un cacharro inútil Padre a tus manos encomiendo mi espíritu pero yo confío en ti señor te digo tú eres mi dios en tu mano están mis azares líbrame de los enemigos que me persiguen Padre a tus manos encomiendo mi espíritu haz brillar tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el señor Padre a tus manos encomiendo mi espíritu lectura de la carta a los hebreos hermanos ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo Jesús hijo de Dios mantengamos firme la confesión de fe no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino que ha sido probado en todo como nosotros menos en el pecado por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno Cristo en efecto en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte siendo escuchado por su piedad filial y aún siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos Judas el que lo iba a entregar conocía también el sitio pero Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos Judas entonces tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos entró allá con faroles antorchas y armas Jesús sabiendo todo lo que venía sobre él se adelantó y le dijo ¿A quién buscáis? le contestaron ¡A Jesús el Nazareno! les dijo Jesús yo soy estaba también con ellos Judas el que lo iba a entregar al decirles yo soy retrocedieron y cayeron a tierra les preguntó otra vez ¿A quién buscáis? ellos dijeron ¡A Jesús el Nazareno! Jesús contestó os he dicho que soy yo si me buscáis a mí dejad marchar a estos y así se cumplió lo que había dicho no he perdido a ninguno de los que me diste entonces Simón Pedro que llevaba una espada la sacó y dio al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha este criado se llamaba Malco dijo entonces Jesús a Pedro ¡Mete la espada en la vaina! el cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber la corte el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús lo ataron y lo llevaron primero a Anas porque la suegra y Caifás sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había dado a los judíos este consejo conviene que muera un solo hombre por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedó fuera a la puerta salió el otro discípulo el conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro la criada portera dijo entonces a Pedro ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? él dijo no lo soy los criados y los guardias habían encendido un bracero que hacía frío y se calentaban también Pedro estaba con ellos de pie calentándose el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le contestó yo he hablado abiertamente al mundo yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada escondidas ¿por qué me preguntas a mí? pregunta a los que me han oído de qué les he hablado ellos saben lo que yo he dicho apenas dijo esto uno de los guardias que estaba allí le dio una ofetada a Jesús diciendo ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió si he faltado al hablar muestra en qué he faltado pero si he hablado como se debe ¿por qué me pegas? entonces Anás lo envió atado a Caifás sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron ¿no eres tú también de sus discípulos? él lo negó diciendo no lo soy uno de los criados del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja le dijo ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo ¿qué acusación presentáis contra este hombre? le contestaron si ese no fuera un malhechor no te lo entregaríamos Pilato les dijo lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley los judíos le dijeron no estamos autorizados para dar muerte a nadie y así se cumplió lo que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir entró otra vez Pilato en el pretorio llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó ¿acaso soy yo judío? tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿qué has hecho? Jesús le contestó mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó tú lo dices soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz Pilato le dijo ¿y qué es la verdad? dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo yo no encuentro en él ninguna culpa es costumbre entre vosotros que por pascua ponga a uno en libertad ¿queréis que vos suelte al rey de los judíos? volvieron a gritar a ese no a Barrabás el tal Barrabás era un bandido entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar y los soldados trenzaron una corona de espiras se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían ¡ja ja ja! ¡salve el rey de los judíos! y le daban bofetadas Pilato salió otra vez afuera y les dijo mirad os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura Pilato les dijo he aquí al hombre cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! Pilato les dijo lleváoslo vosotros y crucificadlo porque yo no encuentro culpa en él los judíos le contestaron nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor desde ese momento Pilato trataba de soltarlo pero los judíos gritaban si sueltas a ese no eres amigo del César todo el que se hace rey está contra el César Pilato entonces al oír estas palabras sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llaman el Enlosar en hebreo Gábata era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos he aquí a vuestro rey ellos gritaron ¡fuera! ¡fuera! ¡crucifícalo! Pilato les dijo a vuestro rey voy a crucificar contestaron los sumos sacerdotes no tenemos más rey que al César entonces se lo entregó para que lo crucificara tomaron a Jesús y cargando el mismo con la cruz salió al sitio llamado de la calavera que en hebreo se dice Golgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y en medio Jesús y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz en él estaba escrito Jesús el Nazareno el rey de los judíos leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo latín y lleno entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato no escribas el rey de los judíos sino este ha dicho soy el rey de los judíos Pilato les contestó lo escrito escrito está los soldados cuando crucificaron a Jesús cogieron su ropa haciendo cuatro partes una para cada soldado y apartaron la túnica era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba a abajo y se dijeron no la rasguemos si no echemos la suerte a ver a quien le toca así se cumplió la escritura se repartieron mis ropas y echaron la suerte en mi túnica esto lo hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús estaban su madre la hermana de su madre María la Ecleofás y María la Magdalena Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo se la acercaron a la boca cuando tomó el vinagre dijo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu en ese momento te invito a que te arrodilles y hagamos un momento de silencio los judíos entonces como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día grande pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran fueron los soldados le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él pero al llegar a Jesús viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis esto ocurrió para que se cumpliera la escritura no le quebrarán un hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a los judíos pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó él fue entonces y se llevó el cuerpo llegó también Nicodemo el que había ido a verlo de noche y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca pusieron allí a Jesús palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender estos misterios de Dios Espíritu Santo tú que vienes a nuestra vida para hacernos entender cuánto es el amor de Dios que su Hijo se entregó por amor en la cruz para la salvación de las almas para darnos la esperanza de la vida eterna acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios Amén queridos hermanos y hermanas este Viernes Santo nos relata la pasión de nuestro Señor Jesucristo del Evangelio de San Juan el domingo pasado habíamos tenido la proclamación del Evangelio de San Mateo como vuelve de nuevo este episodio de uno de sus apóstoles que lo va a entregar a sus verdugos como es Judas Iscalete él conocía el sitio donde el Señor se reunía siempre con ellos en el huerto de Getsemaní veremos también cuando era la persecución de los sumos sacerdotes y los fariseos en contra de Jesús que se les hace realidad por fin van a apresar al Maestro al justo al inocente al Hijo de Dios lo van a apresar el Señor habla con sus opresores y se da a conocer como el Yo Soy es el nombre en que Dios se da a conocer en el Antiguo Testamento pero sabemos que Jesús es el Hijo de Dios por las manifestaciones que le acompañan en su nacimiento bautismo la transfiguración y en especial en la cruz donde se manifestará la gran victoria del Hijo de Dios que vence la muerte para darnos la promesa de la vida eterna nuestro héroe se entrega por amor para enseñar a la humanidad a amar a dejar toda forma de egoísmo y aprender a perdonar a los que nos hacen daño como lo hacía el mismo Señor desde la cruz Padre perdónalos porque no sabe lo que hacen es por eso que la iglesia se encuentre en luto es el único día que no se celebra misa hasta esperar la triunfante entrada del Señor resucitado cuando Dios no está en la vida del ser humano corre riesgos y peligros el diablo anda como el oro urgente mirando a quien devorar y en la forma en que quiere seducir a la humanidad para llevarla al abismo de la muerte por eso te digo a ti hay que tener cuidado debemos estar en sentinela porque cuando hay desorden pecado no solamente atenta contra la misma persona sino también con la familia trabajo sociedad eso significa que estás en riesgo y el peligro de la condenación de la muerte eterna porque el diablo siente envidia de ti y de mí que somos amados y bendecidos por Dios no somos perfectos pero gracias al amor del Padre que nos envía a Jesús el Señor vamos caminando en esa perfección Pedro quien dijo que entregaría su vida por el maestro lo negó tres veces los demás apóstoles huyeron eso no significa que los apóstoles no amaran al Señor sino que el miedo lo llevó a huir ahí nos damos cuenta que si dejamos de orar más fácil el ser humano puede caer en la debilidad que se daña y se destruya a sí mismo el Señor ante los sumos sacerdotes ha hablado con sinceridad sin esconder nada pero su mismo pueblo no cree en sus palabras como nos lo dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 11 estuvo con los suyos pero no le reconocieron y lo que hacen sus hermanos es maltratarlo injuriarlo lo torturan hasta dejarlo sin figura humana pero es más grande su amor su entrega por la salvación de la humanidad quiero decirte a ti como una reflexión personal que ante los momentos difíciles que podamos vivir no hay que dejarse llevar por la desesperación que lleva a tomar malas decisiones y a cometer errores lo que hay que hacer es orar meditar la palabra de Dios vivir el gran regalo de la Eucaristía tener la compañía de Nuestra Señora la Virgen María a través del Santo Rosario porque ante estas situaciones difíciles lo imposible si tú lo miras con los ojos de la fe será posible por eso nos dice Romanos 8 30 que más podemos añadir si Dios está con nosotros quien estará contra nosotros el que no perdonó a su propio hijo antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros como no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas juntamente con él quien acusará a los elegidos de Dios si Dios es el que salva quien será el que condene si Cristo Jesús ha muerto más aún ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros quien nos separará del amor de Cristo el sufrimiento la angustia la persecución el hambre la desnudez el peligro la espada ya lo dice la Escritura por tu causa estamos expuestos a la muerte cada día nos consideran como ovejas destinadas al matadero pero Dios que nos ama hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas porque estoy seguro de que ni la muerte ni vida ni ángeles ni otras fuerzas sobrenaturales ni lo presente ni lo futuro ni poderes de cualquier clase ni lo de arriba ni lo de abajo ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro ahora con todo el corazón nos unimos a reclamar las promesas de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén para el cielo tú que nos amas manifiestas tu amor que envías a tu Hijo Jesús el Señor que se entrega en la cruz para salvar a la humanidad de la muerte y reclamar las promesas de la vida eterna pero también nos unimos al perdón en la manera en que actúa el ser humano que con las actitudes te flagela pedimos perdón por los que no creen no te aman no te adoran aquellas personas que dicen llamarse ateas que por un concepto o alguna experiencia o momento difícil que vivieran en la vida dudan de tu existencia o aquellas personas que haciendo una oración han pensado que no han sido escuchadas porque tú no tienes tiempo porque estás ocupado o no saben esperar en el tiempo de tu bendición que es el Kairos pedimos también por todas las personas que han tomado caminos equivocados dejándose llevar por intereses personales sin importar la vida del otro negocios ilícitos como el narcotráfico que destruye vidas especialmente a nuestros jóvenes préstamo de dineros con porcentajes altos que explotan al inocente o por esas personas que se van a llevar por la adivinación por lo mágico y que se han sentido atraídas por la hechicería la brujería invocación de muertos lectura de cartas manos tabacos baños riegos amuletos horóscopos en la forma en que el diablo y los demonios quieren engañar a la humanidad llevándola a la desesperación que los lleva a los vicios miedos angustia depresión soledad rechazos que la única opción que ven es quitarse la vida reprendemos todo espíritu de muerte en tu nombre precioso amado Jesús y que a través de los talentos que tú nos has dado podamos descubrir este regalo de la vida y ser bendición unos a otros hoy pedimos por el Papa Francisco por nuestros cardenales obispos gracias por orar por nosotros los sacerdotes diáconos comunidades religiosas dirigentes de grupos de oración para que podamos tener una palabra de sabiduría caminar en unidad de amor juntos como llamas encendidas para disipar toda oscuridad toda tiniebla que puedan estar viendo nuestros hermanos hermanas oramos por nuestro planeta tierra por los cinco continentes las distintas naciones y gobernantes que junto con los economistas sepan llevar con responsabilidad y dignidad el don de la vida ahora entregamos tu necesidad tu corazón sé que hay momentos difíciles pero el Señor nos invita a orar con fe a no dejarse llevar por la desesperación ten cuidado con las malas palabras que ante estos momentos difíciles podamos descubrir también la paz la bendición de Dios que sus milagros existen y que proveen a la humanidad no dudes Dios está con ti cree en su palabra y verás la gloria de Dios oramos por aquellas personas que han perdido a un ser querido que son momentos difíciles que el Señor les acompaña y que les dé la fortaleza que necesita su corazón que ante estos momentos de dificultad no estás solo ni sola porque a la instancia siente esta oración esta cercanía que oramos por ti para que reciba la paz en estos momentos de dificultad da al Señor el descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua que el alma de nuestros familiares difuntos descansen en la paz del Señor así sea ahora nos preparamos para recibir la bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciéndoselo a ustedes y les acompaña siempre Amén Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Padre Yesifranco para que juntos caminemos en el Señor y así compartirlos en tus redes sociales ya que el Señor transforma vidas hace las cosas nuevas para que juntos veamos los regalos del cielo no se te olvide tú eres un regalo de Dios por eso cuentas con nuestra oración a través de esta línea de WhatsApp más 57 312 890 0156 para entregar tus peticiones unidos en oración porque Dios cumple sus promesas bendiciones del cielo acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!